Resumen de noticias. En la sala de radioterapia del hospital de clínicas ya son nueve los pacientes con cáncer que cumplen una huelga de hambre. Esto para exigir a las autoridades del gobierno y la asamblea legislativa una norma que garantice sus tratamientos, que en la mayoría de los casos son costosos. Nosotros queremos una ley de cáncer para toda Bolivia, pero que sea una ley consensuada a partir de la primera cumbre de pacientes con cáncer. El personal de seguridad ciudadana de la alcaldía del Alto detectó a cuatro personas en pleno consumo de alcohol. En ese grupo se encontraban dos colegiales. En la revisión de sus pertenencias les hallaron marihuana. Se ha confirmado de que se trata de marihuana, un poco más de dos gramos que ha sido encontrado dentro de las pertenencias de las dos señoritas que se encontraban o deberían encontrarse en su unidad educativa. En el lugar se ha podido observar un hecho de tránsito con choque a objeto fijo a un poste de luz, de electropaz. Son daños más leves, es leve en materiales, pero más es la persona excedida. Aguantó Oriente los embates del equipo de Valdivieso, que encontraría el primer tanto del partido luego de ese tiro libre. Samuel Galindo, minuto 67, inauguraba así el marcador para el equipo de la banda roja. Luis Reyni visitará a Wisterman por la fecha cuatro, luego de perder sus dos primeros partidos en el torneo Oriente. Buscará recuperarse como local ante Destroyer. Buscará recuperarse como local ante Destroyer.